¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jorgino y aquí estamos por la redacción de una votación de mi Patreon. Recuerden, votaciones en mi Patreon cada semana. Y en esta ocasión, el ganador es un comentario de Juan Carlos C.T. que dice Night Night de Reona. Es 2 de Shadow House. Bueno, aquí creo que quiso decir Ending 2 de Shadow House. Pero lo busqué y me aparece como Ending 1, así que no estoy como que error hay de... un pequeño error. Bueno, así que como siempre, vamos a la versión corta del anime, luego a la versión del videoclip, si es que hay, y luego a la versión full, subespañol, y bueno, vamos para allá. Shadow House Ending 1, dice acá. Credeless. Vamos. Empezamos con disonancias. Típico de Shadow House. Clavecín. Clásico. Que me gusta la voz de Reona. Y me gusta la voz de Reona. Me gustan los colores que predominan en este Ending. Me da un poco de calor frío. Ese final. Como que no terminaba nunca. Lo extendieron, lo extendieron, lo extendieron. De verdad, se me pusieron los pelos de punta, pero fue como un pelos de punta aparte de emoción, como de escalofríos en la canción. No sé, algo me provocó. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Bueno. Vamos a leerse un full. A ver. Antes, sé que os voy a comentar. Al inicio. Se provoca ahí una disonancia, porque está tocando notas entre semitonos. Entonces, causa ahí un ruido al oído. Es que está ahí la disonancia. Y cada vez más terrorífico esta disonancia, ¿no? Chao. Y bueno, chao, los caos. Esto es un poco de composición por capas, ¿eh? El bajo con la voz solamente, con ahí unas percusiones de fondo. Y aquí ya se suma un especie, no sé, pero yo lo veo como una cuenta del tiempo. Vale, si bien no es como un reloj sonando, pero es como tun, 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 tun. ¿Ven? Y ahora van arreglando más cosas, más cosas. La van arreglando capas y capas y capas y capas. ¿Ven? ¿Cabe sin strings? No, está buenísimo, está buenísimo. Y la forma de cantar que tiene Reona, que no es simplemente una voz ahí directa y al grano, sino que le pone ahí ese... como si te estuviera susurrando. Me encanta, me encanta. Vale, vale, ya. Ahora vamos a la versión full. Chow's House Ending Full, Night Night Reona. Las campanas como de un juicio, ¿no? Como que se viene el juicio final. Ah, esperen. Yo quería poner el videoclip. Ahora sí. Vamos para allá. Claro, es una cuenta regresiva esto. Genial, como lo sincronizan con el videoclip. La tiza y la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pregunta respuesta Un efecto como de reversa, ¿no? Esperen, 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 hay los strings marcando como corcheas y cada vez acelerando Con este efecto de synth como de retroceso Y ahora ¡Prenético! 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 ¡Lo Grandma! ¡Prenético! ¡Está muy bueno! ¡Fuértece! 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 ¡Fuérte! 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 ¡Godardo! ¡Godardo! ¡A más no poder! ¡A más no poder! este es el límite supremo ya no reón haciendo siempre lo mismo reón haciendo god a ver esta parte sé que sonaba muy al estilo locos adams me encantó y de ahí ya se fue o sea es que toda la canción en realidad pero ya verso coro verso coro es un poco ya que uno ya se acostumbra pero esta nueva parte que metieron acá parteseo el puente está benísimo no 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 Y hay una armonía descendente Es ahí, violín, antes de pasar a esta parte Es que ya no manejo bien la estructura con tan poca escucha de la canción Pero bueno, a esta parte El violín haciendo, no sé cómo se llama ese movimiento de violín Pero es con semitonos ahí lo noto Porque también es bien inquietante Ahí Y nuevamente con el reloj tonando Está buenísimo Bueno, y aquí terminando esta sección ¿Será que este bajo es un contrabajo o algo así? Y ahí strings y clavecín Y entra Está buenísimo, está buenísimo de verdad Este es el nivel Por esto, por esto es que agradezco siempre haberme grabado el canal Qué temazos que conozco, gente Bueno, vamos a ver la letra Como siempre Yo no he visto el anime y tampoco conozco el contexto Así que si no tengo mucho que comentar Cortaré completamente o parcialmente esta parte de la letra Según lo que comente Bueno Chaus House Ending Subespañol Como una muñeca Claro Sin alma Sin emociones Por eso es que suelen tantas sombras Así como sin rostro y en todo negro Bienoso Claro no tiene emociones si es con sombras A ver la letra, independiente que yo no sé, o sea, me dice un poco de lo que trata el anime Y por la imagen de fondo y por las imágenes que vi en el ending Obviamente son sombras que como que carecen de personalidad o carecen de alma, carecen de emociones, de sentimientos, de todo eso Y que claro, le gustaría como a lo mejor, o a una de ellas, no sé si a todas, saber qué es lo que ocurre, ¿no? Pero esto, yo creo que se podría llevar como un poco a cuando uno está en alguna etapa difícil y como que no sabe, no tiene un propósito, no tiene un objetivo A ver, sigo siendo nadie, me quedo en brazos cruzados porque no puedo hacer nada Sigo siendo nadie, gracias te lo debo a ti, pero ¿quién eres tú? Es como cuando uno se pregunta quién es, quién es uno realmente, ¿no? Esa pregunta bien reflexivas, introspectivas Solo esperanza, todo lo demás parece un problema para otros Gracias te lo debo a ti, pero ¿quién eres tú? Sigo siendo nadie, me quedo en brazos cruzados porque no puedo hacer nada Es un desperdicio vivir así, algo falta ser yo misma ¿Qué letra más reflexiva? Nadie me ve a mí, no estoy feliz, tampoco triste Yo creo que esta canción también, más allá de que te expresa un poco el significado del anime Que a lo mejor el anime tiene algún significado muy profundo y te hace reflexionar respecto a estas sombras Porque no todos son sombras en el anime, ¿no? Hay una niña que era como una niña normal y otra niña que era como una niña sombra Entonces imagino que mientras ves este anime igual te hace reflexionar sobre quién es uno Si estás haciendo algo para ser alguien realmente o si estás haciendo una sombra en la vida, ¿no? Interesante, ¿eh? Interesante, me motiva a no querer ser más una sombra como lo dice acá Me siento transparente Me falta algo y me da vergüenza mostrarte mi cara, no puedo volverme de eso Bueno, vamos a seguir viendo, que está reflexivo e interesante Interesante Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Esto es latín? Qué genial ahí como el efecto pasa de este auricular a este. Es como una risita, ¿no? Bien traviesa. Para aquí ya habla más del lado. Y el tiempo no para de correr. Es como un contrabajo, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Temardo, temardo, por donde se le mire, temardo, de verdad, que buenas recomendaciones me han hecho últimamente, que buenas, Shadows House Ending Pool, Night Night de Reona, bueno, nada que decir, está buenísimo, Reona me encanta, o sea, lo poco que he conocido de ella, son temazos de un nivel que sobresale, bueno, espero que les haya gustado la reacción, no olvides suscribirte, dejar un comentario y un like, yo soy Georgina y nos vemos en la próxima reacción, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!